Música Hemos congregado a toda nuestra clientela motera BMW a celebrar una salida y aprovechando presentar los nuevos modelos que han salido al mercado en la marca K1300R K1300S y K1300GT Música Hemos quedado a primera hora de la mañana, se hace la presentación aquí en la concesión se les obsequia a los clientes con un desayuno y posteriormente vamos a hacer una ruta de unos 150 kilómetros para acabar en una comida en Villanueva y La Geltrú donde podremos volver a ver los mismos modelos que se han presentado Música La ruta ha sido la siguiente, hemos ido saliendo de Cano, Cataluña, San Cugat, por los túneles de Bayvidrera hemos dirigido hacia Montserrat, subida a Montserrat, bajada por Calayaya hemos bajado por el Col de Albrug, saliendo a la salida de Ódena Aeródromo hemos seguido hacia Querol, los puertos de montaña, dirección Valls y pantano de Foix y es donde estamos ahora con la comida Música Música Comentando la salida de Cano, Cataluña, impresionante ruta, muy bonito, bonitos paisajes ritmo, ritmo suave y ahora solo queda ver el ambiente y disfrutar de lo que es toda la familia motera Música 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 Bueno pues ha sido una ruta muy entretenida, me lo he pasado francamente bien la gente se ha comportado bastante bien el nivel un poquito bajo por alguno de mis compañeros pero bueno, es un tema que con el tiempo y si a lo mejor utilizan otras marcas quizás puedan ir un poco más rápido Música La ruta perfecta, muy bien, muy divertida y el compañero que dice que el ritmo ha sido un poco bajo bueno, bajo, bajo, ¿a qué te refieres? bajo bueno, ¿tú vas con qué vas? con BMW si, a un ritmo un poco bajo vale, vale, bueno, lo dejamos en bajo la ruta ha sido muy, muy bonita y muy interesante además yo creo que se podrían hacer más a menudo estas salidas aunque no fuera más automático aunque no incluyeran, exacto, digamos la degustación creo que es importante para el grupo, digamos, o como centro, digamos, Cano Cano Cataluña en fin, nos lo hemos pasado muy bien y espero que lo repitamos en breve aparte de eso, pues nada más, no había ningún accidente y no hemos tenido ningún problema mecánico por lo tanto, todo perfecto no había ningún problema mecánico que no haya ningún problema mecánico ¡Gracias!